La castidad salvaguarda el amor humano porque permite pasar del gusto, que es una atracción sensorial producida por las cualidades de la persona que captan los sentidos, del enamoramiento, que es una exaltación emocional positiva producida porque me gustan las personas, y de la pasión sexual, que es una excitación fisiológica que impulsa la conducta sexual y que produce placer físico una especie de hambre sexual. Y se puede pasar de este plano, que todos tenemos, al plano del amor que veremos contigo. Todos estos fenómenos tienen características biológicas, que están arraigadas en nuestra propia biología porque somos animales, pero racionales, y sufren la atenuación y la desaparición con el tiempo debido al fenómeno de habituación. Si una persona vive en este plano, sufre continuamente frustraciones porque se siente muy bien pero a continuación se siente mal porque desaparecen con el tiempo. Y en ellas tienen un papel principal la belleza física captada por los sentidos. Mientras que en el amor, que es un querer libre de la voluntad porque la razón juzga que ese ser es bueno y digno de ser querido, hace feliz al ser consciente de él. Y si cuando uno se da cuenta de que está enamorado, de que ama, uno se siente bien, es feliz. Y aumenta esa felicidad al ver que el ser querido es feliz cuando nosotros le ayudamos a ser feliz. Tiene un carácter inmaterial, espiritual, que hace que sea más profundo y más duradero en el tiempo. Y su origen y perpetuación tiene un papel principal en su origen y su perpetuación, en el comienzo y en la permanencia, la bondad del ser querido, captado por la razón. Y como la bondad no pasa con el tiempo, se puede mejorar, pues nunca se pierde esa atracción de la voluntad por el bien de la persona. Y por lo tanto no pasará como en el caso de los enamoramientos, el gusto y la pasión sexual.